Mi sentido homenaje para Fernando Baez Sosa, Silvino y Graciela desde Quilmes, Buenos Aires, Argentina, Jeringa, el vocalista de Los Pibes del Penal, con mucho cariño, amor y respeto. Justicia por Fernando, Fernando somos todos, de corazón valiente y solidario, creció como uno más de nuestros barrios, solo quería amar y ser amado, su sueño era estudiar, ser abogado, su sueño era estudiar, ser abogado. No fue una pelea, nos mataron, cobardes a traición, nos patotearon, brutal, lleno de odio, descargaron, su furia animal, el bien Fernando, su furia irracional, el bien Fernando, y aunque no sea de tu clase, no me pegues, por ser distinto a vos, no me hagas daño, si cometes un error, sé tolerante, soy uno más, yo soy el otro, soy humano, soy uno más, yo soy el otro, soy Fernando, soy uno más, somos Fernando. De corazón valiente y solidario, creció como uno más de nuestros barrios, solo quería amar y ser amado, su sueño era estudiar, ser abogado, su sueño era estudiar, ser abogado, te quitaron la vida, no te mataron, hoy vives en nosotros, a cada paso, por eso, por tu nombre y para honrarlo, ya basta de violencia, suplicamos, ya basta de violencia, suplicamos. Y aunque no sea de tu clase, no me pegues, por ser distinto a vos, no me hagas daño, si cometo un error, sé tolerante, soy uno más, yo soy el otro, soy humano, soy uno más, yo soy el otro, soy Fernando, soy uno más. Con mucho cariño y respeto, Dios te tenga la gloria, ángel, todos somos Fernando.